Los días 9, 10 y 11 de agosto de este año se llevará a cabo el curso internacional Transformación Educativa. Desafíos y compromisos desde el hogar y la escuela. Este evento se desarrollará en la Universidad de Lima. Tendrá dos bloques de actividades. El primer bloque incluye tres conferencias magistrales y una mesa temática. El segundo bloque, actividades simultáneas que se realizarán en siete salas diferentes para que usted elija la actividad de su preferencia en cada uno de los turnos. El primer bloque se llevará a cabo en el Auditorio Central con una capacidad para 500 personas y en dos salas especialmente acondicionadas para poder escuchar a los conferencistas a través del sistema de circuito cerrado. Los esperamos para poder compartir una serie de estrategias para transformar la didáctica y además poder atender a la diversidad de estudiantes que tenemos en cada uno de nuestros sistemas educativos. Ingresen a nuestra página web www.cepal.edu.pe para poder tener información específica. www.cepal.edu.pe para poder tener información